¿Qué es la cirugía que se realizó? ¿Qué tipo de lesión era la que te había pasado, Lucas? A mí se me... tuve una ruptura del ligamento posterior de la rodilla, la cual demandaba cirugía y bueno, y un tiempo de recuperación que si bien es amplio, creo que hablando con los fisios, el tiempo que llevamos, la rodilla la verdad que va muy bien. ¿Esa es la etapa última de tu recuperación o aún queda algún tiempo? Bueno, estamos empezando, ahora llevo dos meses, dos meses y medio, la verdad que ya tres meses sería llevar prácticamente la mitad y la verdad que, como te digo, esto es de paciencia, estoy muy tranquilo, muy agradecido con el club, el club se portó muy bien conmigo y la verdad que déjame decirlo porque la verdad que me han tratado muy bien. Y ahorita que ya tenemos nuevamente acá con el cuadro, insisto, ¿qué es lo que han venido trabajando con el fisioterapeuta y con el resto del plantel? Con lo que hemos venido trabajando con el fisio han sido trabajos de, sobre todo, de fortalecimiento, isométrico, volver a darle el rango de movilidad a la rodilla que necesita y bueno, y ahí vamos, también comenzamos a hacer ya bicicleta, entonces cada día que pasa es un avance y como te digo, como me han tratado acá, la verdad que estoy muy agradecido. Dentro de cómo va el proceso de recuperación, ¿crees que aún alcancés para hacer opción durante este torneo de apertura para Ronald González? La verdad que también, permítime agradecerle al profe porque se ha portado muy bien conmigo, me ha dejado entrenar acá, ya sinceramente no sé cuál es el tiempo determinado, ojalá, ojalá que pueda estar bien lo antes posible y estoy acá para sumar, para sumar de donde me toque, la verdad que para sumar de, hoy me toca estar con el fisio, me toca estar con el grupo y estoy contento, estoy feliz, necesitaba esto y hoy me toca, me toca estar afuera y si después del día de mañana me toca estar bien y el profe me necesita, ahí voy a estar.